Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este sábado de Remake aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy vamos con el segundo video de la encuesta, el que quedó en segundo lugar después de la teoría de cómo le hizo a Iroh para escapar de la prisión, que fue la última batalla de Korra Sera contra Ko el Robarrostros. Una teoría que yo subí pues antes de que salieran los libros, antes de que tuviéramos información, y francamente en una época en donde los cómics ya se me habían olvidado porque no los había leído completos, entonces no tenía información del lore completo, así que esa teoría, si bien está chida, no estaba del todo terminada y francamente ese video como que nunca estuve del todo satisfecho como terminó, así que por eso lo quise poner en la encuesta para ser su elegido para estos sábados de Remake, que dicho sea de paso fue el video que ganó en los suscriptores de Patreon, pero pues los suscriptores unidos de YouTube votaron más por el de Iroh, así que por eso ese fue primero. Pero cortando con la guaguara, vamos con la teoría Remake del día de hoy, explicando el por qué la última batalla de Korra, pienso yo, será contra Ko el Robarrostros. ¡Qué refrescante! Empecemos por el hecho importante de la teoría, o por el hecho importante del por qué se sustenta esta teoría, que es el haber dejado los portales espirituales, si es que no me dejarán mentir banda, pero muchas de las personas, sobre todo los que están más involucrados, y quieren saber más sobre la posible nueva serie que va a salir del nuevo Avatar Tierra, que hasta la fecha no ha habido retrasos y supuestamente va a salir en 2025, anda a saber si eso va a ser cierto, pues supuestamente en esta historia, muchas personas han pensado que va a haber algo, o una influencia importante que va a haber, va a ser con respecto a los espíritus, y el hecho de haber dejado los portales abiertos, y la verdad es que puede que estén en lo correcto, porque si algo nos ha enseñado el universo Avatar Banda, es que los espíritus tienden a exigir demasiado respeto, demasiada reverencia, demasiada... como... como que marcan mucho su línea con los humanos, pero ellos no lo hacen de forma recíproca, conquistando y tomando lugares a como se les antoje, lo que a veces provoca que los humanos los corran, o acudan al Avatar para resolver dichos conflictos. Y si estamos hablando de un mundo donde ya pasaron 10.000 años con los espíritus reprimidos solamente en el mundo espiritual, y viendo los acontecimientos que ocurren en la cuarta temporada, de que los espíritus cada vez más se van extendiendo hacia las ciudades, y tomando y reclamando más territorio, no es ilógico pensar que uno de los problemas más grandes a los que puede enfrentarse, que se corra después de arreglar los conflictos internacionales, el tema del imperio de Kubira, y que pasen los años, sea precisamente con estos espíritus que al regresar al mundo físico, quieran conquistarlo, o quieran agarrar territorios sin respetar que humanos estén ahí. Y aquí es donde entra un juego interesante de posesión, porque... ¿Quiénes o quiénes serían los verdaderos dueños de esos territorios? Ancestralmente, y como vemos en la leyenda de Korra, perdón, en los episodios de Wan, se nos dice que quienes estuvieron primero fueron los espíritus, y ellos habitaban en todo el mundo, ambos planos, tanto el espiritual como el físico, después existieron los humanos, anda a saber cuál fue el origen de los humanos, y ellos empezaron a quitarles territorio a los espíritus. Entonces, desde una perspectiva originística, si lo quieren ver de esta manera, los espíritus técnicamente son dueños de todo el mundo, y si tomamos en cuenta que los espíritus técnicamente no tienen edad, sino que son inmortales, a menos que elijan el camino de la mortalidad élfica, que eso ya lo he explicado en videos anteriores, pues los espíritus que habitan en el tiempo de Korra, son los mismos espíritus que estaban en los orígenes del tiempo, así que ellos técnicamente sí tendrían como válido decir, güey, es que estos territorios antes eran de nosotros, pero ustedes nos los quitaron, entonces lejos de decir que les están quitando el territorio a los humanos, se podría decir que en la mente de los espíritus, o desde su perspectiva ellos, están recuperando sus territorios. El problema es que los humanos no son inmortales como los espíritus, entonces, estos humanos que habitan en tiempos de Korra, no son los mismos que les quitaron los territorios a los espíritus, son los descendientes de los descendientes de los descendientes, no tienen ninguna culpa, entonces, si yo llego a una tierra que tenía mi familia por generaciones, y la empiezo a cultivar, y de pronto llegan unos güeyes inmortales, y me dicen que esa tierra era de ellos, yo podría francamente decir, güey, al chile yo no sé, a mí me la dieron, yo la heredé, yo no le quité nada a nadie, todo lo que yo he estado haciendo aquí, es completamente legal. Entonces, es un desmadre, la verdad es un pedo bastante interesante, y profundo, la lucha de recuperar territorios entre humanos y espíritus, pero, no vamos a indagar mucho ahí, simplemente fue para dar un poco de contexto, porque, el verdadero problema, o el meollo del asunto está, que como nos ha enseñado el lore de Avatar, por lo general, el Avatar se pone del lado de los humanos, lo vimos con Yang Cheng, lo hemos visto con Ang, de hecho, curiosamente pasa más con los avatares del aire, lo cual es muy gracioso, porque ellos tienden a ser los más espirituales, pero, en estas luchas, probablemente Korra, también se incline más por los humanos, sobre todo por las experiencias que Korra ha tenido con los espíritus, en el mundo espiritual, y porque ya le quedó claro, que de los dos mundos, el que más se acopla, a lo que los espíritus son, es en efecto, el mundo espiritual, entonces, por más tratados que ella haga, por más arreglos, por más convenios, o lo que se les puede ocurrir, para mantener a raya a los espíritus, que crucen al mundo físico, y a los humanos, que crucen al mundo espiritual, pues habría discrepancias, sobre todo, con los espíritus, de índole oscura, y ahora sí, podemos hablar, de Ko, el robarostros, sabemos que Ko, es un espíritu vengativo, rencoroso, y francamente, hasta el momento, no hemos terminado de saber, cuáles son sus motivaciones, lejos de simplemente, arrebatar rostros, que supuestamente, lo hace, para poder mandarle, un mensaje, a su madre, el único trasfondo, que tenemos, de Ko, el robarostros, es ese, el de que, le roba los rostros, a las personas, porque su madre, le da los rostros, a las personas, entonces está tratando, de comunicarse con ella, de algún modo, ya sea por venganza, o ya sea, porque la extraña, eso no ha quedado, claro en los cómics, el punto es que, Ko es un espíritu, de la oscuridad, que le roba los rostros, a las personas, pero más importante aún, está, en contra, del avatar, tiene una revancha, personal, con el avatar, por lo que, Kuruk, le llegó a hacer, en sus años, como cazador, necesitamos, francamente, necesitamos, que ya nos den, una historia de Kuruk, para terminar de entender, porque el odio, de Ko, hacia Kuruk, cuando el que se supone, abría los portales, que amenazaban al mundo, era el padre Glowworm, no Ko, el robarostros, pero, eso es nada más, un comentario, que yo quería agregar, el punto es que, Ko aquí tiene, un revanchismo personal, contra el avatar, una venganza, y una necesidad, de robarle el rostro, a un avatar, proeza, que no ha logrado, jamás, y si ya tiene, la oportunidad, de cruzar al mundo físico, donde hemos visto, que espíritus, que mantienen, su forma espiritual, pero en el mundo físico, son, prácticamente invulnerables, le brindaría, la oportunidad, no solo de robar, muchos rostros, sino de conquistar, nuevos territorios, y más importante aún, llamar, la atención, del avatar, así que yo, yo estipulo, o yo teorizo, que en algún punto, de su madurez, como avatar, Korra, se empezaría, a enfrentar, a la problemática, de Ko el robar rostros, pues precisamente, robando rostros, encontraría las evidencias, y comenzaría, a buscarlo, ya sea, investigando, en el mundo espiritual, o viajando, al mundo, en el mundo, para dar, con Ko el robar rostros, una cierta, como búsqueda, o manera, la que Ko tendría, para ir acercando, a Korra, al peligro, y enfrentar, su batalla, final, algo, que no agregue, en ese video, que subí, al que le estamos haciendo, remake, el día de hoy, es que, como tal, si bien, Ko podría ser, el jefe final, de este enfrentamiento, la verdad, es que hay, muchos, espíritus, de índole oscura, que quisieran, enfrentarse, al avatar, en el mundo, físico, y de hecho, esto no es, una idea nueva, y por eso, quise hacer, también, el remake, en aquel entonces, cuando saqué el video, yo no tenía idea, del videojuego, este, de la leyenda de Korra, donde aparece, el personaje de Hundun, esa investigación, la llegué después, entonces, ya hemos visto, lo que puede pasar, por culpa, y por culpa, es una forma de hablar, de haber dejado, los portales abiertos, personajes, que llevan, milenios, atrapados, en el mundo espiritual, podrían, regresar, y si tomamos, como es cierto, lo que nos dice, los cómics, que de hecho, debemos hacerlo, porque los cómics, son canon, espíritus, que pareciera, ya están exterminados, del mundo, siempre, terminan, regresando, de alguna forma, u otra, y si ya no los limita, el hecho, de que, no pueden cruzar, al mundo físico, porque los portales, están cerrados, Korra, se podría enfrentar, no nada más, a Kuelroba Rostros, podría enfrentarse, una vez más, a Hundun, podría enfrentarse, al padre Glowworm, que de alguna manera, regresaría, porque si algo, nos dijeron los cómics, es que, los espíritus, siempre regresan, unos todavía más lejos, podría enfrentarse, inclusive, a villanos del pasado, que hayan sido encerrados, en el mundo espiritual, como por ejemplo, Zhao, que sigue, atrapado técnicamente, en la niebla, de las almas perdidas, pero, los libros de Yang Cheng, nos dejaron en claro, que la niebla, de las almas perdidas, no es una niebla, sino que es, un espíritu, con forma de niebla, o sea, que tiene voluntad, y si quiere, puede alejarse, del foso, de las almas perdidas, e ir, al mundo físico, dejando a esas almas, sin, pues, el resguardo, la prisión, lo que le permitiría, a algunas, escapar de ese lugar, algunas obviamente, encontrarían la redención, pero otras, de nuevo, por ejemplo, Zhao, podrían retomar, su misión, de acabar, con el avatar, y una serie, no me acuerdo, cuál era banda, pero era una serie, donde, villanos del pasado, llegaban a atacar, al personaje, del presente, creo que es más o menos, como lo que pasa, en Kung Fu Panda 4, pero veanlo, bien ejecutado, y hecho con ganas, no la porquería, que nos entregaron, imagínense, algo más o menos así, donde espíritus, oscuros del pasado, o villanos del pasado, que hayan quedado, encerrados, en el mundo espiritual, crucen al mundo físico, buscando venganza, creo que a eso, es a lo que me referiría, más que nada, con el título, la última batalla de Korra, será, contra Ko, el robarostros, haciendo pues, énfasis en que será, contra villanos espirituales, a los que no se enfrentaría, de no haber dejado, los portales, abiertos, ahora bien banda, antes de cerrar con el video, porque ya lo estoy viendo, puedo ver el futuro, en los comentarios, que yo haya dicho, que fue, culpa haber dejado, los portales abiertos, no es una forma negativa, de decirlo, es una forma de hablar, es una alegoría, o sea, dejar los portales abiertos, francamente, fue una gran decisión, por parte de Korra, porque una de las cosas, que provocaba desequilibrio, en el mundo, después de la llegada de Wan, fue precisamente, hacer la distinción, entre donde podían vivir, los espíritus, y donde podían vivir, los humanos, y la mayoría, de los conflictos, precisamente ocurrieron, porque los espíritus, siempre tendían, a abrir fronteras, entre el mundo físico, y el mundo espiritual, y algunos humanos, cruzaban al mundo espiritual, ya fuera meditando, o por dichas fronteras, que se abrían, la misma naturaleza, del universo avatar, le estaba gritando, a la existencia, que haber cerrado, los portales, no fue la idea, más inteligente, así que quiero dejar, bien en claro, que en esta casa, apoyamos fuerte, y con todo, Adel, no esperen, esto ya es campaña política, en este canal, apoyamos con todo, a la decisión de Korra, de haber dejado, los portales espirituales, pero también, soy un firme creyente, de la famosa frase, de que todo lo que hagas, tendrá, consecuencias, y tendrás, que afrontarlas, y querramos negarlo, o no, o les parezca plausible, o no, francamente, una de esas consecuencias, por supuesto, va a ser, que Korra, se enfrente, a espíritus oscuros, y que alguno, de esos espíritus oscuros, pueda ser, más fuerte, que ella, lo dudo, sobre todo, porque pues Korra, ya derrotó al espíritu, de la oscuridad misma, Batu, pero podría ser, que todos esos espíritus, tipo los seis siniestros, hagan, hagan un equipo, y se enfrenten, al avatar, para derrotarlo, lo que sería, una batalla, legendaria, y posiblemente, la última, batalla, de Korra, si no, una Korra joven, yo estoy, encontrísima de eso, yo si, estipulo, que Korra, va a vivir, por lo menos, 100 años, claro que sí, así que, sin nada más, que agregar en el video, banda, eso sería todo, en este sábado, de remake, espero les haya gustado, y les haya, entretenido, si fue así, banda, ya saben, que me apoyan mucho, suscribiéndose a este canal, compartiendo el video, dándole like, comentando, para llegar a más personas, extender el mensaje, y seguir creciendo, y cumplir la meta, de los 100 mil, suscriptores, para antes de agosto, mi cumpleaños, yo digo que si se puede, ayúdenme con esa meta, y ahora sí, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe, y que no se les olvide, que la separación de las naciones, es una ilusión, somos un solo pueblo, adiós, y que no se les olvide, .